Porcel al rojo vivo, escandalosas y nuevas revelaciones contra el capo cómico. Relatos escalofriantes contra Porcel, tras la dura confesión de Georgina Barbarosa contra el capo cómico. Un desagradable, yo estaba embarazada, las cosas que me decían, no era una cosa, ay que desagradable. Más voces se sumaron denunciando el maltrato y los intentos de acoso de Jorge Porcel. Yo lo que sufrí fue una experiencia bastante desagradable. Él me mandó a su representante. ¿Él quién? Porcel. Porcel. Me mandó a su representante y el representante entra a mi camarín y me dijo así, suelto el cuerpo, o vas con el gordo o vas conmigo, si no, no sé qué. Y yo digo, me quedo sin laburo, ¿qué hago ahora? ¿Y vos necesitabas trabajar, Nani? Por supuesto, por supuesto. Estoy bajando del escenario después del final. Él no me dirigía la palabra nunca. No hablaba conmigo. Sí. Nada. Era absolutamente ignorada por él. En el escenario, en los camarines, si había un grupo, él nunca me dirigió la palabra. Sí. Por eso digo, no fue acoso lo mío. Sí. Fue algo peor. Y cuando empezaban a ensayar o a comenzar los primeros días de la segunda película, el gordo le dijo, te llevo. No, no hace falta. Bueno, te llevo, dale a tu casa. Bueno, insistió tanto. Camilo dijo, bueno, agarró para otro camino. La hago corta, agarró para otro camino. Camilo dijo, para un poco, no es mi, no vas para mi casa. Este no es el camino a mi casa. Sí. Y digo, para el coche ya. Y el gordo, mirá, paró el coche el gordo. Y Camila le dijo, me voy a bajar. Y el gordo le metió la mano en la puerta para que no baje. Y le dijo, tenés que pensarlo un poco porque conmigo vas a llegar muy arriba. Y digo, o me abrí la puerta y Camila sacó una sevillana, porque Camila llevaba una sevillana siempre en su sanzonier. Y se la puso en el cuello y le dijo, o me dejá bajar o te corto el cuello. Por ser siempre me decía, ven y me llamaba para ir al camarín, para preguntarme algo. No sé qué, yo no iba, porque bueno, uno siempre tenía esa cosa de, me limito a trabajar y si está, o algo podía pasar. Y en ese momento, por ser, me dijo en el escenario, me dijo una mala palabra, adelante de toda la gente, y me dijo, ah, de total sale con el baterista. Y yo, muy chiquita, le contesté y dije, ¿por qué no voy a ir a tu camarín? Y te imaginás que me echó, me mandó a dejar Nicolás Carrera, el productor, y Roby Carrera, que amo profundamente a la familia. Y me dijo, no, de ninguna manera, Silvia Perú va a seguir estando con nosotros. Nuevas acusaciones, acoso y escándalo. ¿Cuánta gente habría sido supuestamente acosada por Porcel? A Yoyito la insultaba de arriba abajo, pero sin ningún tipo de miramiento. ¿Habrá más capocómicos en la mira?